Carbura Carbura, nena, carbura Pon tu combustión muy cerca Pon la lenta y calcula Cuanto suda mi corazón Carbura, nena, carbura Es revolución francesa Quema tus viejas dudas Y bujías para el dolor Te pudo la ambición Las alas de grandeza Te quedaban como el sol La oscura noche eterna Te pudo la ambición Y ahora en el subsuelo Toda una generación Parece un malendemico Carbura, nena, carbura Pun tu motor revienta Mira que no eres chuspuras Pero puedes hacerlo mejor Carbura, nena, carbura Recuerda, esto no es Iberia Aquí no se hiela la fruta Ni se lleva la ducha al traidor Ya no Ya no Los pozos de ambición Las alas de grandeza Te sentaban como adiós Noches de televisión Noches de televidencia La ira te mató Y no eras irlandesa Y ahora que hago yo Con esta independencia El IVA que subió Te convirtió en adulta Ahora me dirás que no Hacer una consulta La fiesta terminó Ceremonia de clausura Tú solo tienes ventidad Vamos, nena, carbura 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 Ah, ah, ah